Aquí seguimos, no nos vamos y ya está Manuel con nosotros, amigos, bienvenido. Bien, muchas gracias, buenos días. Qué gusto tenerte, hombre. Gracias, señora. Con la moda de los 40, qué fabulosas nos vemos. Todavía no tengo, pero pues, ya voy para allá, si Dios quiere. Pero mira, ahí vamos. La gente le tiene mucho miedo a la edad, pero ahí vamos. Esperamos llegar, primero esperamos llegar. Así es. Bueno, la moda de los 40. La gente tiene mucho estrés de cómo te vistes a partir de los 40, porque siempre tienen este mito, siempre tienen este mito de que debes ser clásica, que debes de vestirte, que unas cosas no te quedan, otras cosas sí. Lo que les voy a decir es, vístanse como les dé la gana. Sí, ya que les valga. Bueno, que prueben, que prueben. Ahorita vamos a ver yo con unos videos donde mujeres arriba de 40, como ella, por ejemplo, prueba, experimenta. Yo lo que les decía desde la otra vez, experimenta con la ropa, experimenta, no porque sea la edad que no te dicen, oye, no puedes utilizar animal print, o ya no puedes utilizar cierta... Sí lo puedes utilizar, lo único que no debes hacer es compararte. O sea, no te debes de comparar, de decir, oye, ¿sabes que yo tengo 40? Hay una chavita de 20, me quiero ver igual que ella. No, porque son formas de pensar distintas, pero sí experimenta. Después de ahí sigue una modelo famosísima que se llama Mayim Musk, la mamá de Elon Musk. Ok. Ella, bueno, sí, ve el cabello, o sea, ve cómo juega con su cabello, incluso con las canas, en lugar de ocultarlo, la ropa no es para ocultar, la ropa es para ayudarte, para transmitir un mensaje. Ella, con sus canas, súper orgullosa, ve cómo juega con las blusas, los pantalones, no es como de, oye, ya no puedo utilizar cierto tipo de ropa. Sí puedes, claro que lo puedes utilizar. Totalmente, atrévase, para todo tipo de piel también, tonos, colores, sabores, altura, alta, chaparrita. Ella es Mayim Musk, ay, perdón, ve, ella tiene más de 70 años, y cómo juega incluso. Se ve espectacular. Súper, y cómo juega con los brillos, cómo juega con texturas, volumen, la gente le tiene miedo porque dices, ya no puedo utilizar eso, ya no puedo utilizar, siempre, tías, señoras que conozco, ropa que no tenga mangas, y dices, no, sí puedes, juega con eso. Claro, ahora sí que los 40 años yo siempre digo es el segundo aire, ¿no? O el primero. Ah, bueno. Como vamos, mira, ya es el primero, porque ya llegar es... También puede ser. También puede ser. Ahí puede ser tu éxito total, ¿no? En los 40. Sí, cuántas mujeres no conocemos ahorita que en los 40 hay más de 40 y... Sí, 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 totalmente. Pues ahí está, para que a usted ahora sí que no le importe lo que diga la gente, yo creo que ya hay una apertura más amplia en México, sobre todo en cuanto a la moda, ¿no? Ya se atreven un poquito más. Sí, pero todavía sigue este prejuicio de qué van a decir. Y lo primero que debes hacer es quitarte eso de qué va a decir la gente, es qué vas a decir tú de ti mismo. Total. Es lo importante. Eso es lo que importa. Cómo nos vemos, cómo nos sentimos, porque acuérdese que como usted se sienta, es el reflejo que va a ir a dar a la calle con los demás. La ropa siempre es un mensaje, perdón, sí. Totalmente, amigo. Oye, y que te sigan en redes sociales, porque ahí nos compartes más temas. Sí, temas interesantes, me pueden seguir en Facebook como Manuel Morales o en Instagram como Mal de Amor. Excelente, sigan a mi amigo, por favor, ahí además tiene prendas espectaculares. Para este mes. Así es, qué mes tan bonito. Oigan, vámonos a un corte comercial porque ya nos acercamos a la recta final de hoy, Saltillo, amigo. Pero también hemos hecho una pregunta que es muy importante. Pero...